Mire ese colectivo de la línea 27, que aquí no respetan para nada a nuestros autos. Ahí puede observar usted que ese está a punto de chocarle a este. Si no le da permiso, la Nissan se le va a venir encima, ya de María. Una falta de respeto. Mírelo, mírelo ahí. En la línea 27 está que se sale. Y si yo me descuido ahora, a de María, a mí se me va a encerrar el tipo, el tipo. A de María.